Caminar y caminar, aguantar hambre, aguantar sol, sin dormir, caminar día y medio hasta poder llegar a un pueblo para poder descansar y comienza el calvario de nosotros, sin dinero, sin poder comer un taco a veces, porque mucha gente, yo decía, oye me regalas monodía, me regalas un taco, no, mira, ¿sabes qué? Mira, ni la puerta abrían y nos gritaban de adentro, no, ¿sabes qué? No tenemos nada. El deseo de hacer un albergue para migrantes implicaba que realmente se tomara como su casa, por eso fue creado Tochan, por la necesidad que Sin Fronteras expresaba de tener un lugar donde pudieran permanecer las personas que venían buscando refugio, que estaban viendo la forma de regularizar Como son muy pocos los recursos que se tienen, se va comprando como si fuera una casa normal. Tenemos granos, tenemos cierta despensa, pero la verdura, si alcanzamos a comprar fruta, esa se compra en el día. En este tiempo se pueden quedar aquí, pueden ser desde un mes o tres meses para hacer sus trámites aquí, para hacer sus papeles aquí en el país. Allá en El Salvador son dos pandillas que suenan muy fuertes, la MS y la 18. Ellos dos se están peleando por territorios y extorsiones, entonces en Soyapango está la 18, entonces digamos que si voy a una parte de Soyapango que se llaman las Margaritas, ahí son MS, entonces si tú solo por el hecho de ir te matan. Salió un chamaco, pues chamaco, pues ya ves, de 12 para arriba ya están las pandillas y me dijeron, hey viejo, ¿qué pasó? ¿Vas a trabajar aquí? Sí, aquí voy a trabajar, pero vas a pagar la extorsión, 5 dólares diarios si quieres trabajar aquí. Empecé a trabajar agosto, septiembre, octubre, en noviembre, ya querían un aumento de la extorsión, entonces ya eran 40 dólares. Habían gastos en la casa, nomás yo trabajaba y mi esposa que apenas comenzaba a trabajar también y la pagar el apartamento, el agua, la luz, el teléfono, todo eso ves, uno llega a un momento que tengo que hacer algo. Yo me dedicaba a trabajos secretariales en oficinas y diseños arquitectónicos, tal parece que cuando nos dedicamos a trabajar es cuando más nos persiguen la delincuencia. Entonces fue que decidí venirme, yo el viaje lo tenía para el 15 de enero de este año, pero ya ves que yo nunca me había separado de mis hijos. No me fui, esa fecha pasó, esa semana, dije yo, pero igual agarré un trabajito otra vez y siguió la extorsión en otro departamento. Ese día me dijeron que si me andaba corriendo de ellos o que no quería pagar la extorsión o que me iban a matar. A las 3 de la mañana caminábamos, 3 de la mañana, dormíamos un rato, descansamos en la vía, ves, en aquello oscuro, pues yo nomás solo sentado y ellos tres durmiendo. No dejaba de sentir ese miedo yo por mi sobrino porque me decían, mira que vas a secuestrar a tu sobrino y sabes qué, a ti te matan y ahí qué van a hacer de él, van a vender los órganos de él. Hacía un frío que ni me lo aguantaba, ni podíamos ni dormir, entonces ella nos dijo, no, no se preocupen, yo me lo llevo para mi casa y no se preocupen. Nos dio comida, nos dio para abrigarnos y el techo para donde quedarnos. Son contadas las personas buenas y las que te reciben y te ayudan, pero son contadas, como le digo. Estas personas, las patronas, Dios, cómo es de bondadoso, cómo las quiere ellas, porque aparte de que le ayudan al migrante, ellas le ayudan a mucha gente pobre de ahí, de ese pueblo que se llama Guadalupe. Yo salí el día 2 de octubre de Honduras, llegué a Tenocique, me tardé 19 días en venir a Ciudad de México. No me aguanto mucho, nomás escribo y ya nomás les digo, cuídense mucho, igual ellos me dicen, papá, fuerza, que un día vamos a estar juntos otra vez, pero no, no me aguanto mucho, es muy duro, ya ves, 23 años de estar juntos, nunca me había separado, si me había separado tal vez por una semana, pero eso fue por trabajo, no fue porque hoy que ya me vine, pues ya tres meses. Tratamos de conformar una serie de actividades, desde la salud, el que puedan tener dos consultas al mes, por doctores que lo hacen de manera solidaria, pero también tenemos talleres como la defensa de los derechos humanos, porque estamos convencidos de que ellos tienen que ir aprendiendo a defenderse por sí solos, a saber qué defender, ¿no? En México hay una institución encargada del tema, que es la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, la Comar, ellos manejan el procedimiento de determinación, entonces para la persona que manifiesta tener el temor fundado de persecución, o que en su vida, en su país de origen, corre peligro por violencia generalizada, violencia masiva de derechos humanos, esta persona tendría que acercarse a una oficina de la Comar o a una oficina de regularización del Instituto Nacional de Migración. Bueno, empiezas con una solicitud, te hacen tus preguntas, el por qué saliste de tu país, y fechas y todo, direcciones y todo, entonces... Como refugiado en el país, no tienes una fecha de vencimiento de tu estancia aquí, puedes quedarte para más tiempo, y en el primer tiempo de tu refugio ni siquiera puedes salir del país por seguridad, y al final, si tienes el refugio y te quedaste para muchos años aquí en el país, tienes la posibilidad de recibir la nacionalidad mexicana. Lo que tenemos que ver es el riesgo que enfrentan las personas en el caso que fueran devueltos a sus países. Ese mismo día nos iban a decir de sí o no al refugio, y igual yo le dije a mi tío, miren, que no fuéramos, porque a todos en realidad aquí a la mayoría les han negado refugio. Somos gente trabajadora, que somos migrantes, pero somos trabajadoras, y que se los demostramos trabajando, y que tenemos necesidad de... que nos den una oportunidad, pues, que nos conozcan bien. El defender los derechos humanos de una persona migrante es defender nuestros propios derechos, ¿no? Casi hicimos 10 firmas, que uno no tiene que fallar una firma, porque si tú fías una firma, te cierran el caso, porque el interesado es uno, tienen que entregar la visa, porque a ustedes les van a dar el documento de refugio, me dijo. Así que ya nosotros estamos esperando el correo de inmigración para ir a recoger el documento. Todos tenemos en nuestra familia un migrante. Y un poco es con hechos ver cómo podemos, como sociedad civil, ofrecerles una manera diferente de cómo estar en el país. Papá, hola, no sé.